Talleres de Córdoba recibirá a la Universidad Católica de Chile este miércoles desde las 19 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2022, con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera y televisación de Fox Sports. Talleres saldría con Guido Herrera, Gastón Benavides, Rafael Pérez, Enzo Díaz y Ángelo Martino, Juan Méndez y Rodrigo Villagra, Matías Esquivel, Héctor Fertoli y Matías Godoy y Federico Girot. Universidad Católica con Sebastián Pérez, Branco Ampuero, Nehuén Paz y Alfonso Parot, Raimundo Rebolledo, Felipe Gutiérrez, Juan Leyva y Cristian Cuevas, Diego Bonanote, Gonzalo Tapia y Fernando Sanpedri.